Odio el mar y todo lo que hay en él, odio el mar y todo lo que hay en él, odio el mar y todo lo que hay en él, odio el mar y todo lo que hay en él Amigos de YouTube, mi nombre es XVR y yo soy Enali Odio el mar y todo lo que hay en él, le tengo miedo al fondo del mar, por Dios, 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 odio bucear, odio todo lo relacionado al mar, odio jugar eco de dolphin, odio todo lo que tenga que ver con el mar No sé cuántos vídeos echamos, más de 15, 20, son las 8 de la noche y venimos de jugar The Bathroom y ahora elegimos ¡Dios, odio el mar! Elegimos este juego, que es el Apsu, es un juego en el cual buceas, para honrar a Halloween y el miedo verdadero, el miedo que tiene cada uno En este caso vamos a meternos en un miedo, en el miedo de Enali Ok, ok, ahí estoy, me quiero mover, no puedo, no entiendo por qué, dónde estoy, no lo sé, solo quiero largarme de aquí y ya Ok, no, 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 no quiero que... Ok, nadar, nadar, quiero nadar, quiero nadar, quiero nadar, quiero nadar hacia delante Oh, mierda El maldito pez Acércate al pez ¿Qué iba a comer? Oh, mierda Acércate Oh, te lo puedes montar, montate, montate al pescado, montate, ahhh, ¿superando trauma? No Me acuerdo que una vez estaba nadando, en una zona así, con un montón de algas Y de entremedio de las algas sale un bicho horrible La morena La morena es un bicho que tiene los ojos saltones y dientes para afuera y te hace ahhh, 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 ahhh Acércate, hipotermia, peces, tiburones, ballenas asesinas, estas cosas inútiles que la gente ama por alguna razón Había un lobo marino gigante en la calle, si, en la calle y estaba el intendente Ah, mierda, mierda De una ciudad que se llamaba Valdivia y estaba ahí, dijo, ay, voy a acariciar al bicho, voy a acariciar al bicho Y el bicho tiró un mordiscón y casi le arranca el brazo Antes se queda seguramente diciendo, ay, esto es un espectáculo, pero realmente hay muchos peligros, créanme, hay muchos peligros allí ¿Quién querría estar al fondo del mar? Los humanos no estaremos hechos para estar en el fondo del mar, claramente ¿Sentirías lo mismo en el espacio, por ejemplo? ¡Claro que sí! En Tomb Raider 1, vos te vas contra las paredes y se choca Lara y hace, ahhh, ahhh, ahhh Y es de cierta forma hipnótico y sensual Esas son, esas son las que vi, son esas mismas, son las morenas Bueno, esas mismas me generaron un trauma que no me dejan meterme más abajo del agua Pero la tenía cerca de la cara, es más, voy a poner una imagen de una morena súper de cerca ahora Mírenla, mírenla, es horrible, es horrible Luchando contra los miedos ¿Qué se siente? Horrible La verdad tengo tachicardio ¡Wow! Es como entrar a un útero Yo soy XVR Y yo soy Nelly Suscríbanse, suscríbanse ahora, así saben cuando sale el próximo video, seguramente Suscríbanse, nos ayudaría mucho, denle like, compártanlo con sus amigos No, 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 no Gracias.